Me iré muy lejos con tu recuerdo Vivirás por siempre en mi corazón Porque Dios sabe que yo te quiero Como nunca nadie a nadie a mí Como nunca nadie a nadie a mí Hoy bello nombre está en mis labios Acariciando mi corazón Como en el retrato que ambos guardan Te abrazaré con ternura y mi soledad Te abrazaré con ternura y mi soledad Me iré y quedarás solita Como una manzana seca que cayó de un árbol fraudoso Mi voz por siempre te seguirá De cuando tú quieras la escuchará Y en el lamento del que se va Seré un ausente porque me voy Seré un ausente porque me voy Si me pagaste mal tus razones tendrán Quizás te olvidarán aunque no quiera mi corazón Si me pagaste mal tus razones tendrán Quizás te olvidarán aunque no quiera mi corazón Esa es carana Amo a brósculo Brósculos y fuentes En Guari con Radio Colcas Qué bonitas mañanas Qué bonitos atardeceres Chicas bonitas Vamos Juancito Flores Vamos Muyo Muyo A San Luis Mira nosotros Amo a brósculo